Muchas gracias, efectivamente, un hecho histórico el que ha marcado hace unos minutos y que ha consultado la atención del mundo. Cuba y los Estados Unidos van a restablecer las relaciones tras 50 años. Importante será la apreciación del presidente de la República, Ollantumala, quien personifica a todo el país. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es la posición del Perú frente a esta buena noticia mundial? Bueno, primero señalar que en horas de la mañana, la Secretaría de Estado para América Latina se comunicó con la Cancillería peruana para adelantarnos la información que hoy día ya la ha hecho pública el presidente Obama y el presidente Castro. Y nosotros hemos dado nuestro total respaldo a esta histórica decisión, ya que ha sido una posición del Perú institucional de la Cancillería y de este gobierno y personal del presidente de la República, de en todo foro internacional pedir la inclusión de Cuba en todos los espacios de integración de América Latina y de América en general. Hay que recordar, como ha dicho el presidente de Estados Unidos, todos somos América. Y además, quiero señalar que este es un paso clave, es un paso histórico, valiente, que va a permitir avanzar de manera muy importante en lo que es el proceso de integración de toda América, más aún cuando el próximo año, en el primer semestre, tenemos en Panamá la cumbre de las Américas, ahí vamos a ir a los dos jefes de Estado. Para América Latina, los acuerdos comerciales, las relaciones se van a fortalecer con Cuba. La relación con el Perú, además, es bastante óptima con la isla. Bueno, en general, la posición del Perú siempre ha sido de un fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Cuba. Tenemos chicos que han estudiado medicina en Cuba, con becas cubanas. Tenemos profesionales hoy día, médicos, pero los cuales nosotros hemos también pagado sus estudios. Tenemos convenios en educación, en salud, etcétera, con Cuba. Así que, con Cuba, las relaciones bilaterales son óptimas. Creo que nunca han estado, o después de décadas, las relaciones con Cuba se encuentran en el nivel que estamos hoy día. También quiero señalar que dentro de esta decisión valiente e importante, para el proceso de integración de América. Esto va a involucrar también, como ha dicho el presidente Castro y el presidente Obama, el intercambio de personas, que en muchos casos, por diversas razones, están detenidas en ambos países. Esto va a involucrar un proceso de apertura de comercio, que obviamente va a beneficiar a la economía cubana. Y, además, se inicia un nuevo diálogo político estratégico en toda América con Cuba presente. Tiene un pedido, además, de muchos gobernantes en diferentes foros internacionales, en las Naciones Unidas, en eventos, no solamente aquí, sino también en Europa. Y la posición del Perú siempre ha sido tajante, la de permitir este desbloqueo estadounidense. Así es. Esa ha sido nuestra posición en Naciones Unidas, en las Cumbres de las Américas. Ha sido una posición en la cual la mayoría de voces de América Latina han reclamado, siempre ha sido un pedido permanente. Y creo que hoy día se abre esta posibilidad. Nosotros creemos, vuelvo a repetir, que es una decisión valiente, una decisión histórica, que abre un nuevo escenario en el proceso de integración de América. Muchas gracias, Presidente de la República, Ollanta Humala. Bien, compañeros, en Estudios Centrales, el Presidente de la República tiene el día de hoy otras actividades. En unos minutos más se va a sumar al Consejo de Ministros, que ya está por comenzar aquí en la sede del Poder Ejecutivo. Continúen ustedes en Estudios Centrales. Gracias.